Es un perro que puede quedarse agazapado esperando que si alguien quiere entrar a la propiedad, en el momento que corresponde aparece y dice acá estoy. Por algo en Canadá lo utilizan muchísimo para la cacería de osos. Se lo utiliza también para cacería mayor, o sea jabalíes. Es un perro que tanto en el agua como en la tierra se defiende muy, muy bien. Pero básicamente tenemos una virtud muy grande que es pelo duro, o sea que no tiene olor, no produce alergias, no muda pelo. Es un pelo que es muy fácil llevar con un baño mensual y un corte estético cada seis u ocho meses. Hay gente que no le corta nunca el pelo y siempre está prolijo y lindo. Y vamos a tener el guardián dentro de nuestra casa, vamos a tener el fiel compañero. No va a ser bullicioso si tenemos por supuesto un cachorro, como cachorro lo tenemos que educar. No vamos a pretender que sea tan, tan inteligente de no hacer diablura. Pero teniendo ese tipo de salvedades vamos a tener uno de los mejores perros, a mi criterio, como perros grandes, guardianes y compañero de los chicos y complemento de la familia, una de las mejores razas. El único problema que podemos llegar a tener es que no se junten dos machos de la raza. Podemos tener diez hembras juntas, no pasa nada. Diez hembras con machos, no pasa nada. Lo único que no se pueden juntar son dos machos. O sea, si hoy tenemos dos machos, pensemos que en algún momento los vamos a tener que separar. Ya desde cachorritos a veces empiezan, como tienen las cualidades de perro de cacería, empiezan a hacer sus mordeduras como juego y a veces se pasan de revoluciones ya entre los machos. ¡Gracias!